¡Aplausos! 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 Para realizar hay que conocer, para conocer hay que buscar. El conocimiento evoluciona en forma constante y de manera exponencial. De esta forma el desarrollo de cada país no es lineal ni está predeterminado. Requiere de una férrea voluntad del gobernante para transformar las circunstancias que nos imponen. De una gran movilización social, de una vocación espléndida del magisterio y de una estrecha vinculación entre el saber humano y en particular los de la ciencia y tecnología. La educación técnica es en consecuencia fundamental. Adquirir una perspectiva científica, y ustedes lo saben jóvenes, y familiarizarse con la tecnología es trascendente. La velocidad de los logros científicos que estamos viviendo no tienen paralelo en nuestra historia y acarrean graves consecuencias a los pueblos que se quedan a la orilla del camino. De esta manera las instituciones de educación superior están obligadas a asumir un doble propósito. Por un lado, formar mujeres y hombres para asimilar los continuos cambios, pero por la otra, prepararlos para estar en condiciones de anticiparse a lo que viene. El presidente de los mexicanos, nuestro paisano Enrique Peña Nieto, siendo gobernador del Estado de México, expidió el decreto que fundó esta universidad en 2008 con el objetivo de fortalecer las áreas de investigación básica humanística. Para que la conocemos desde hace muchos años a Enrique Ávila, no es en modo alguno una sorpresa, presa, encontrar en él a un gobernador que gobierna en cambio. Ha mantenido durante su gobierno como prioridad a la educación. Y el presidente Peña, por mi conducto, le expresa todo su apoyo para que esta tarea se cumpla satisfactoriamente en el Estado más poblado. Así, los alumnos, bajo el esquema de estudiante-aprendiz, ingresan al mercado laboral bajo la tutela de las empresas y las instituciones educativas. El presidente Peña ha manifestado su compromiso de hacer que México sea más competitivo y que esta competitividad quede inscrita como historia de éxito educada ciudadano a través de la educación. La educación es, a no dudarlo, el motor del bienestar y el progreso de la nación. Por esta razón, nuestro presidente ha reiterado su compromiso de fortalecer instituciones formadoras de académicos e investigadores, de científicos, tecnólogos y especialistas que permitan que México dé pasos mucho más firmes, más decididos en su desarrollo y en su progreso. Conjugar educación con los requerimientos de la economía y las oportunidades laborales. En buena medida ya lo estamos haciendo, pero nos falta mucho. Este es quizá uno de los rebrones que el mayor atraso ofrece en el diagnóstico educativo de la nación. Tenemos una gran oportunidad en la educación técnica. Las instituciones tecnológicas y politécnicas del país son más de 150 y contribuyen a formar profesionistas de los que mayormente necesita México. De sus aulas egresan la mitad de los ingenieros y tecnólogos del país. México requiere tomar la batuta y diseñar tecnología idónea que responda a nuestras necesidades, que consolide procesos de aprendizaje, que genere capacidades propias para solucionar nuestros problemas regionales y nacionales. La construcción de la unidad de docencia y del centro de ingeniería avanzada de esta universidad involucró una inversión de 450 millones de pesos que provinieron principalmente del gobierno del Estado de México y que es una muestra más de la vocación educativa de lo menos bien alta. Señor gobernador, escuché de los alumnos y maestros que faltan cerca de 30 millones de pesos para concluir el equipamiento de esta universidad. Permítame que la Secretaría de Educación Pública se una a su gobierno para complementar este esfuerzo que será el beneficio de toda la universidad. Reconocemos que la calidad de la educación está estrechamente vinculada a la formación y al desempeño de nuestros maestros. Debemos asegurarnos que su capacitación pedagógica sea actualizada permanentemente, sobre todo en las competencias técnicas. Con estas nuevas instalaciones de la Universidad Politécnica de Tecama se da un paso cierto, claro y seguro para que los jóvenes del Estado de México puedan seguir elevando su calidad de vida y la de nuestro país. Quiero hacer un gran reconocimiento a la rectoría y al profesorado, a los investigadores y a las autoridades escolares que han contribuido a fomentar en este plantel la cultura científica y la tecnológica. La universidad tiene una historia reciente, pero sin duda tiene un enorme futuro. Felicito de manera especial al gobernador de los mexiquenses, a nuestro gobernador, por el éxito del programa de apoyo y estímulos a estudiantes, 10 acciones por la educación y por la instalación del Comité para la Creación del Sistema de Información y Gestión Educativa en el Estado de México, hechos que demuestran que el impulso a la educación será fundamental a su gestión. Para terminar, aquí en Tecama, la tierra, la cuna del padre del nacionalismo musical de México, Felipe Villanueva, quiero recordar las palabras de ese espléndido secretario de Educación que tuvo México y que se llamó Justo Sierra. Él decía, en relación a las posibilidades de la educación técnica, el nuevo hombre que la consagración a la ciencia forme, tiene las penas, la sabia y la sangre de su pueblo. No puede olvidar nunca a quién se debe y a quién pertenece. No queremos que en las universidades se adore a una diosa, a tener sin ojos para la humanidad y sin corazón para el pueblo. Queremos una ciencia que defienda la patria. Muchas gracias. Gracias al señor Secretario de Educación Pública General, nuestro amigo, quien fue un gran gobernador también del Estado de México, dejó fue ella profunda en todo el Estado, un hombre que le he aprendido y procuro seguir su ejemplo y le sigo aprendiendo. Y hoy tenemos la fortuna que el señor Presidente de la República le he invitado para ser parte de su gabinete federal y sirve a todos los mexicanos con profesionalismo, con pasión, siempre y soy Raúl Chévor, Secretario de Educación Pública General. Gracias maestro por acompañarnos, por visitarnos y por traernos muy buenas noticias. Vale la pena referir, y lo he dicho públicamente, lo he dicho en otras ocasiones, y lo reitero nuevamente, que las acciones, la política pública que desarrolla el gobierno del Estado de México, la lleva a cabo gracias al apoyo del señor presidente, Enrique Peña Nieto, de su gabinete, y especialmente en este caso, del señor Secretario de Educación. Esta Universidad Politécnica de Tecama, que hoy se está entregando en una etapa diferente, en esta segunda etapa, es logro del trabajo en conjunto del gobierno federal, del gobierno estatal, nuestra solidaridad al señor Presidente de la República en el impulso que le está dando a la reforma educativa en nuestro país. Claro que sí, la reforma educativa es indispensable, es inminente, y reconocerle, señor Secretario de Educación, que usted ha sido un serio impulsor de esta reforma. Es una reforma que va a servir, que va a apoyar la educación de nuestro país, de los mexiqueses. Es una reforma en favor de la niñez, en favor de los maestros, en favor del presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!